¿Qué hemos hecho durante el 2013? ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos como organización? ¿Y las líneas que consideramos más importantes de reforzar y seguir trabajando en ellas? Normalmente, hacemos coincidir la presentación de nuestra memoria con la celebración del Día Internacional contra el Uso Individuo y el Tráfico Ilícito de Drogas de la Oficina de Naciones Unidas, que se celebra mañana, el día 26 de junio. Este año el lema dice Un mensaje de esperanza, los trastornos por uso de drogas son prevenibles y tratables. Nos alegramos al oír un poco cuál era el lema de la Organización Mundial de Naciones Unidas porque este planteamiento de esperanza es el que está en la base de proyecto. Es decir, ante la pregunta que todavía se hace mucha gente de si... Pero esta gente se cura, pero este es un problema que se supera, pero los drogadictos realmente se rehabilitan. Nuestra respuesta rotunda es sí, desde hace 20 años y nos alegramos de que las Naciones Unidas también apoyen un poco este planteamiento. Es decir, la rehabilitación es posible. Y Fundación Aldava es un ejemplo vivo de que esto ha sido y sigue siendo así. Somos claros o somos conscientes de que el discurso alarmista de hace 25 años, 30 ya casi, prácticamente ha desaparecido del imaginario colectivo. Las drogas no causan la alarma social que causaban. Esto es así. Y las políticas han conseguido reducir este discurso alarmista. No hay delincuencia, no hay apenas enfermedades ligadas al uso de drogas, no hay drogodependientes que no se asalten con jeringas, no hay riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, las drogas siguen formando parte de la sociedad, del consumo de los adultos y del consumo de los jóvenes. Con lo cual, tenemos que tener cuidado y no caer en la complacencia, aunque ese discurso de alarma, como hemos dicho al principio, ya no esté presente en nuestras conversaciones. Además, no podemos olvidar que hay un colectivo importante de drogodependientes que nacieron ligados a esa época alarmista y que continúan manteniendo una problemática arraigada y residual importante. Bien, dicho esto, compartimos un poco el trabajo nuestro durante el 2013. La memoria la tienen ustedes ahí y este año la hemos estructurado, la hemos querido estructurar de manera diferente. Al abrirla, las dos primeras páginas, lo que de alguna manera plantean son las líneas que consideramos más destacadas, bien por su novedad, bien por la iniciativa, bien porque se ha consolidado, y de ellas vamos a destacar ahora alguna en la presentación. Al abrirla, por un lado aparece el organigrama de nuestra organización, que ya es conocido, con un área de tratamiento que fue con la que se inició la Fundación Aldava, otra de prevención muy desarrollada desde el 2000, más o menos, y un área que ha empezado lamentablemente a potenciarse con la crisis y que ahora mismo también está alcanzando unos niveles de consolidación y de fortalecimiento importante, que es la inserción laboral, y que esperamos luego hablar un poquito más de ello con todos ustedes. A continuación, algunos datos. Respecto a los datos, no hay novedades importantes dignas de mención. En términos generales, la edad, o sea, las cifras en general arrojan estabilidad, pero estabilidad, estabilidad, y no aumento de prevalencias, no aumento de números nuevos de casos de consumidores en la mayoría de las sustancias. Luego ya iremos al detalle en estas cuestiones. Pero la problemática de base sigue estando ahí y sí que ha aumentado el número de personas admitidas en nuestros tratamientos. El acceso de la mujer respecto al hombre sigue siendo muy, muy minoritario. Probablemente el enfoque de los tratamientos terapéuticos esté masculinizado, nace masculinizado y probablemente siga y no hayamos conseguido incorporar adecuadamente esta perspectiva de género, de tal manera que la proporción prácticamente es la habitual, 10% de hombres frente al 90% de mujeres. Nada que decir respecto a la edad, respecto a las sustancias, luego lo comentaremos un poquito, pero el perfil predominante es el de policonsumidor, es decir, cuando hay más de una droga que se consume de manera más o menos proporcionalmente igual. Y bueno, pues nuestro área también sensible es el área joven, el proyecto joven que desarrollaremos un poquito más a continuación. Bien, ¿qué queremos destacar? ¿Qué queremos destacar? Que viene en la primera, segunda, en la tercera página de nuestra memoria este año. Queremos destacar el trabajo que hemos realizado en las prisiones. Nosotros tenemos presencia en la prisión de Villanubla, de Valladolid, y en el centro penitenciario de Dueñas de Palencia, prácticamente desde que nacimos, desde el 96, ¿verdad? No quiero equivocarme, sí. En el 96, 97, 98, entramos en contacto con los centros penitenciarios y empezamos a trabajar con los presos drogodelincuentes. Objetivo, sensibilizar para poder acceder a un tratamiento fuera del ámbito penitenciario. A lo largo de estos años podemos decir que se ha consolidado, que se ha fortalecido la relación con las prisiones, especialmente con la prisión de Villanubla. ¿Qué supone esto? Pues que hay una mayor posibilidad de apostar por el preso drogodelincuente, que quizás es de todos nuestros colectivos el que está en un mayor riesgo de exclusión. Y quizás es, mejor dicho, sin quizás, es el perfil de drogodependiente que más se vincula con el perfil tradicional. Es decir, son personas con un larguísimo recorrido de consumo, con un largo historial de delitos, con una situación sanitaria delicada y con muy pocas posibilidades de inserción. El sistema penitenciario, el código penal, permite a presos drogodelincuentes cumplir sus penas en centros de rehabilitación. Y esta es una opción que no solamente depende, como es lógico, del centro de rehabilitación, sino también del centro penitenciario y de las políticas, que en un momento dado se apueste o se arriesgue más por este tipo de perfiles o que se sea más restrictivo o más conservador. Entonces, podemos decir que, bueno, que en este sentido consideramos que la prisión está dando un paso al frente y están apostando por la rehabilitación y el cumplimiento de penas de presos en centros externos. Para nosotros, este colectivo de personas, como decimos, probablemente de mayor riesgo de exclusión, es Diana, es Diana desde, o sea, yo creo que si para algo nace Fundación Aldava hace casi 20 años, es para atender a las personas con más dificultades. Y estamos hablando aquí de un grupo de ellas. A parte de todo lo que he comentado respecto a las personas que están presas, podemos decir que curricularmente tienen, no hay prácticamente currículum de ningún tipo, porque no han tenido prácticamente experiencia laboral ni formación, con lo cual su inserción, después de que llevan a lo mejor en una prisión 8, 10, 15 años, es muy complicada. Bien, hemos trabajado con 160 personas este año, o sea, desarrollamos, no sé si me expliqué adecuadamente, programas dentro de la prisión de motivación y fuera de la prisión en nuestros centros de tratamiento, tanto residenciales como ambulatorios. En total, 160 personas y 19 de ellas se han incorporado a nuestros programas. Otro tema que nos preocupa, la comorbilidad psiquiátrica, es decir, la aparición de patología o trastorno psiquiátrico asociado al consumo de sustancias. ¿Esto qué significa para nosotros? Una dificultad añadida en el proceso de rehabilitación, en el proceso de rehabilitación y, de nuevo, en el proceso de inserción sociolaboral. Normalmente, el ingreso y el pronóstico dentro de los centros de rehabilitación de estas personas que tienen asociado un trastorno psiquiátrico con un consumo de sustancias es favorable. ¿Dónde está la dificultad? Primero, en un diagnóstico adecuado, en un planteamiento terapéutico que aborde de forma adecuada el trastorno psiquiátrico y la rehabilitación por el consumo de sustancias y en la inserción sociolaboral. Lo diremos al final, pero lo adelantamos aquí. Si no se produce una inserción laboral, el éxito terapéutico es muy complicado. O sea, la inserción del drogo dependiente tiene que formar parte del proceso. Y hoy más que nunca, esto ha de ser una prioridad y hoy más que nunca, esto es una gran dificultad. ¿Qué sucede con las personas que tienen trastorno psiquiátrico añadido? Que probablemente necesiten una tutorización o un acompañamiento que vaya más allá del proceso terapéutico. Y normalmente las familias no están en condiciones de realizarlo. Con lo cual, ahí tenemos un nuevo reto. Si queremos apostar por personas que vuelven a aparecer, digamos, en un mayor riesgo de exclusión que otras. O sea, el colectivo de drogo dependientes con trastorno psiquiátrico es un colectivo de especial vulnerabilidad en todos los sentidos. Nuestros datos. El 30% de las personas admitidas a tratamiento tenían un diagnóstico psiquiátrico previo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos diagnósticos psiquiátricos que se han establecido posteriormente al ingreso, cuando se ha hecho una buena valoración. Un dato. Por lo tanto, antes, cuando nosotros hacemos las primeras valoraciones diagnósticas, algunas personas pasaban por el despacho del psiquiatra y eran valoradas allí. Ahora, sistemáticamente, todo el mundo, todos los drogo dependientes adultos, tienen una valoración psiquiátrica a priori. Porque es muy posible que haya un diagnóstico psiquiátrico ahí. La gravedad de este diagnóstico lo iremos viendo, porque no es una cuestión que claramente se establezca y claramente desaparezca, sino que puede ir apareciendo, tiene recidivas, altos y bajos, es complejo esto. La inserción laboral. La inserción laboral como objetivo prioritario de cualquier política, creemos, de cualquier política que trabaje en rehabilitación de drogodependientes y de cualquier programa de rehabilitación que se precie. Hoy en día, rehabilitar a un drogodependiente sin incorporar su inserción laboral de forma activa, no vale casi para nada, aunque se haya hecho un buen trabajo. Hasta hace cuatro o cinco años, la inserción laboral era un objetivo que se cumplía de forma instantánea casi, sobre todo, en el sector servicios. La construcción era otro de los nichos importantes de empleo para la gente con la que nosotros estamos trabajando. Y la hostelería. Hoy, estos ámbitos de trabajo son complicados y algunos prácticamente inexistentes, con lo cual, nos encontramos personas que han tenido una historia de vida complicada, que han llevado mucho tiempo drogándose, algunas en prisión, que han trabajado donde han podido, prácticamente sin contrato, porque las condiciones de trabajo han sido precarias, que tienen que decir en qué han estado trabajando y qué titulaciones tienen. Y en todo esto, la valoración suele ser prácticamente inexistente. Entonces, ¿qué hacemos con ellas después de un año de trabajo en rehabilitación? Yo creo que este es un desafío para todos. Primero, para nosotros. De hecho, hace tres o cuatro años pusimos en marcha una línea fuerte de inserción laboral, trabajando temas de empleo, intentando firmar convenios con empresas para que tuvieran sitios específicos para las personas con problemas de drogas que estaban en procesos de rehabilitación, pero es importante seguir en esto. Es importante seguir en esto, que haya una mayor conciencia social, una política directamente dirigida a esto. La mayoría de las empresas deberían dar un paso al frente en sus temas de responsabilidad social. Algunas lo están dando, pero yo creo que todavía el camino está prácticamente iniciándose. Y verdaderamente que haya lugares para las personas en riesgo de exclusión, que es hasta ahora fundamentalmente de lo que hemos estado hablando. En nuestro servicio específico de inserción trabajamos con 80 personas en el 2013 y 25 han encontrado trabajo, de los cuales prácticamente todos a día de hoy lo mantienen. Y ahora vamos a hablar de jóvenes. Vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de alcohol y vamos a hablar de la escasa sensibilidad social que hay con respecto a este tema. Hablábamos antes, preparando un poco el encuentro con vosotros, que quizás el kit de la cuestión esté en que el consumo de drogas en los jóvenes y especialmente el consumo de alcohol no genera alarma. es decir, ¿cuándo se pone sobre la mesa la problemática de las drogas allá en los 78, 80, 82? ¿Cuándo aparece un discurso alarmista en la sociedad? Este discurso no existe en relación a los jóvenes, somos conscientes de ello y eso significa un mayor esfuerzo por nuestra parte y sobre todo por las entidades que hemos asumido una responsabilidad en la rehabilitación, en el tratamiento y especialmente en la prevención. El proyecto joven, recordamos, está dirigido a jóvenes, sobre todo menores y sus familias también, que tienen usos abusivos de alcohol y otras drogas. Decimos alcohol y otras drogas, técnicamente puede ser incorrecto, es decir, porque droga por definición es toda sustancia que altera el sistema nervioso central y el alcohol lo hace por definición, pero es una droga legal, parece que le sitúa en otro estatus. Sin embargo, es la droga más consumida que más problemas causa y luego Ana nos comentará un poquito de esto desde la trinchera, que ya está más situada en el ámbito familiar y de atención a los jóvenes, que más daño puede causar el uso abusivo a un adolescente, que más daño puede causar a terceros también, tema de accidentes, embarazos no deseados, etcétera, y sin embargo, las familias lo silencian, lo toleran, cuando hablamos de las familias hablamos de la familia, de la sociedad y de todos en general. Lo silenciamos, lo toleramos, lo minimizamos y lo relativizamos, hasta que aparece el cannabis, cuando aparece el cannabis en la escena ya es otra cosa. Sin embargo, yo quisiera dejarle un poquito a Ana que explicara un poco más esto, ¿vale? Por nuestra parte, ¿cuál es el reto respecto a este tema? Incrementar la sensibilidad social y terminar con el discurso ambivalente y con esta especie de cinismo que tenemos en torno al consumo del alcohol, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, y sin por ejemplo. Ciertamente es una droga y sin embargo causa una controversia tremenda y cada vez que aparece una intención de control sobre el uso de esta droga en menores se despierta de nuevo un poco la controversia en la sociedad. Hemos trabajado con 48 jóvenes durante el año 2013. A fecha de hoy tenemos prácticamente el mismo número, es decir, que esperamos duplicar el número de atenciones a jóvenes en el 2014. El proyecto joven es el único programa que está acreditado en Valladolid para trabajar con jóvenes consumidores de drogas acreditado por la Consejería de Familia. Este programa exige necesariamente trabajar con los padres o tutores de los menores y bueno, nuestro mensaje es que la detección precoz es fundamental. Si hay un programa exitoso en el tratamiento es este. Prácticamente todos los casos que terminan que terminan el proyecto, el programa joven, se recuperan los niveles de normalidad, tanto en el funcionamiento familiar como en el tema escolar y por supuesto se reducen o desaparecen los consumos problemáticos de drogas incluido el alcohol. Con lo cual, cuanto antes intervengamos más probabilidades de éxito tenemos y la intervención no debe ceñirse exclusivamente al uso de cannabis o de drogas ilegales. El alcohol es un problema. Bien, y por último prácticamente que destacaríamos de este año y que consideramos que es una fortaleza para nuestra organización y para todas las que estamos implicadas un poco en el trabajo con drogodependientes que es la coordinación. Es decir, trabajamos en coordinación con otras entidades parecidas y trabajamos en coordinación con otros agentes sociales. Sobre todo, el trabajo relacionado con menores debe de implicar a la familia, a la escuela, a las asociaciones del barrio, a los centros de acción social. Ahora mismo, en otros programas que estamos trabajando también con menores en riesgo de exclusión tanto en el barrio de Arturiríes como en el barrio de España son trabajos en coordinación absoluto con lo cual las probabilidades de éxito aumentan exponencialmente. Y queremos destacar también que Castilla y León puede sentirse orgullosa de su red de planes y de su apuesta por la prevención. Acabamos de estar en una jornada en Madrid hace muy poco y se destacaba el trabajo de nuestra comunidad y de nuestra junta de Castilla y León, nuestros planes autonómicos y también luego municipales y provinciales que de alguna manera se alimentan de los planteamientos autonómicos de la apuesta clara que hay por la prevención pero una apuesta basada en la evidencia científica. Es decir, no se hace cualquier cosa ni se hace a cualquier precio. Hay habido y hay, existe un grupo de personas tanto dentro de la administración como fuera trabajando intensamente por prestar cada vez un mayor y mejor servicio sobre todo a los jóvenes. y para finalizar pues para finalizar que prácticamente un poco recuperamos recuperamos la necesidad de incrementar la sensibilidad social sobre todo en lo que respecta al consumo de alcohol en los jóvenes la protección del menor por encima de todo y también en lo que respecta al consumo de sustancias recordar un poco la necesidad de seguir apostando por los colectivos de mayor vulnerabilidad y que están en riesgo de exclusión sobre todo los drogodependientes de largo recorrido sobre todo la gente vinculada al ámbito penitenciario y sobre todo también la gente con trastornos psiquiátricos y por último nada nada sin inserción laboral es decir cualquier planteamiento a nivel político estratégico técnico debe incorporar la inserción laboral bueno pues en principio la demanda de jóvenes atendidos suele venir inicialmente casi siempre en un porcentaje importante por la familia o por otras instituciones relacionadas con los jóvenes como es el ámbito educativo nos llama la atención que generalmente lo que motiva esta demanda es el consumo de cannabis o sea acuden a nuestro centro porque bueno han detectado o llevan detectando que que su hijo o su hija está consumiendo lo que ellos dicen porros habitualmente y también sobre todo la demanda va muy orientada hacia el tema escolar y académico es un desastre no estudia no va a clase o va a clase pero no aprueba entonces generalmente la demanda inicial está relacionada con el consumo de cannabis y con la problemática escolar bien es verdad lo que comentaba antes Maripaz y luego apuntarlo y refuerzo que la dinámica familiar está bastante deteriorada pero la tolerancia familiar respecto a la problemática es bastante amplia o sea llega un momento en lo que de alguna forma la adolescencia ya sabéis que es una etapa compleja en la que bueno parece ser que la mayoría de los adultos hemos integrado como que tiene que ser así que tenemos que aguantar y ese aspecto familiar quizá no sale con tanta insistencia esa problemática como salía hace 10 años o así cuando empezamos que la demanda fundamental era no sé qué hacer con mi hijo no puedo ahora está un poquito más velada en la insistencia laboral nos ha encontrado trabajo en donde como decías que la construcción nos pedía y la consultaba que empresas se han insertado y se han sumado pues hemos jugado un poco con ventaja todo hay que decirlo porque había perdón sí decíamos que un poco hemos jugado con ventaja porque hemos tenido la suerte de un empresario de un empresario que estaba vinculado familiarmente al entorno de Proyecto Hombre y empezó ofreciendo en su pequeña empresa trabajo a la gente nuestra y ha continuado es decir él compartía con nosotros su grata sorpresa del nivel de funcionamiento y de responsabilidad y luego también estamos hablando de un colectivo que está dispuesto a trabajar en lo que sea es decir da igual porque hay gente que termina el programa y que no tiene nada es decir desde la fundación ha tenido que hacerse frente hasta el pago de sus medicamentos incluso yo recuerdo alguna historia Antonio García como presidente que está ahí que en algún momento en alguna historia muy muy concreta se pagó alguna cantidad de dinero para que esa persona no volviera a prisión con lo cual esta persona termina el programa nosotros podemos ofrecer un colchón de tiempo durante un tiempo para que no salga en la calle pero es que no tiene de qué vivir y trabajan en lo que sea y en las condiciones que sea entonces este empresario ha dado trabajo luego hay empresas familiares también que vuelven a retomar al drogodependiente y alguna otra o sea tenemos una persona que ha encontrado trabajo en tema de seguros de compañías telefónicas de ¿cómo se llama? no me sale el nombre y en el tema de hacer contratos de luz o de gas o de cosas de estas y comerciales si un poco ese es el sector en cuanto al programa presidenciario de los 160 atendidos que no se nos puede hablar un poco ¿cuántos estaban en prisión? ¿cuántos habéis querido sacar fuera? ¿cuántos se han rehabilitado? ¿lo habéis visto? a ver 160 160 en total en las dos prisiones ¿vale? programas que desarrollamos dentro de la prisión ¿eh? dentro perdón sí, sí, sí vale de los nuestros no sé si lo tenemos aquí el dato concreto no te puedo decir pero yo creo que en torno a 100 rondarán los 100 que es la prisión yo creo que con la que más se ha fortalecido el vínculo o quizás también ha sido un trabajo de muchos años y luego hay no sé si conocéis el CIS que es el centro de inserción social que se llama tiene un nombre José Máximo Carrera que está ahí en 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 Santoveña ¿vale? entonces también estamos trabajando con la gente que sale de prisión al CIS que es un órgano digamos intermedio entre la prisión ya y la situación de libertad absoluta y también estamos apoyando un poco el proceso de de inserción laboral de las personas que están en el CIS entonces a lo que nos preguntabas tú concretamente las personas lo teníamos por aquí 19 parece un número pequeño pero cada persona cada número en prisión casi lo podemos multiplicar por 10 lo podemos multiplicar por 10 no sé si merece la pena ahondar un poco en las características ¿no? de estas personas pero de cierta manera de cierta forma ¿no? su escenario vital hasta el momento que va a Proyecto Hombre es complejo oscuro difícil sin apenas apoyos afectivos ni familiares ni sociales ni estructurales en Proyecto Hombre llegan así y cuando terminan tienen un poco más de todo esto pero solo un poco más ¿vale? con lo cual la apuesta nuestra es aún más fuerte debe de ser más fuerte y las posibilidades que les ofrezcamos para que puedan mantenerse abstinentes y vivir de una manera saludable han de ser mayores si somos capaces de adaptarnos a la persona es decir que esta es una línea también que las políticas deberían incorporar ¿no? cuando se diseñen tener en cuenta las personas no las sustancias ¿eh? programa de alcohol programa de cannabis programa no, no, no ¿qué personas tenemos? ¿cuáles son las dificultades ahora de las personas que consumen drogas? En los datos las 280 personas esa parte fluye de la perspectiva Sí sí, sí, sí probablemente esto lo intentaremos poner mejor para otros años cuando una persona accede a nuestro proyecto hombre bien directamente o derivado de una organización se le atiende en un servicio de orientación terapéutica un servicio inicial que hace esta valoración no engroban a las de prisión ¿vale? las 280 engroban sobre todo a las personas que están en el tratamiento residencial que es la comunidad terapéutica en el programa ambulatorio que es el que trabaja sobre todo con consumidores de psicostimulantes y el programa Río que es un programa de objetivos intermedios o sea de menor exigencia ¿vale? el trabajo intrapenitenciario va a parte el número de las personas del trabajo intrapenitenciario va a parte y el programa para familias es una transversal prácticamente de todos nuestros programas vincular a la familia al proceso terapéutico y el servicio de orientación laboral también es una transversal aunque a veces se ha trabajado con personas que no están incorporadas directamente a los programas ¿cuántos recursos? tenemos dos el de la calle Linares de toda la vida que es un edificio de cinco plantas donde tenemos fundamentalmente el área de tratamiento y este en el que estamos ahora que lo inauguramos el año pasado con vosotros llevamos ya no tenemos más una cosa en cuanto a la enfermedad de los programas psiquiátricos son en la mayoría de los casos que la persona cae en una nueva adicción digamos o está afectada por una nueva adicción normalmente tiene ya previamente un problema psiquiátrico o que personas que se entran en el mundo de la drogadición por el propio efecto de esas sustancias desarrollan un problema psiquiátrico en general las dos cosas las dos cosas hay personas que tienen un trastorno psiquiátrico de base y la droga el consumo de la sustancia puede aliviar la sintomatología vale esta es una hipótesis que aparece en los libros la hipótesis de la automedicación entonces bueno en vez de medicarse con medicamentos legales pues lo hacemos con medicamentos ilegales y luego puede pasar la segunda opción que tú has planteado es decir consumos muy prolongados de sustancias pueden acabar produciendo alteraciones psiquiátricas reversibles o no depende entonces es la evolución o sea tú vas viendo un poco si esta enfermedad estaba ahí si ha aparecido porque ha habido unos consumos abusivos de drogas pero tienes que dejar pasar el tiempo y tiene que estar muy vigilada esa enfermedad y también ver como reacciones las medicaciones psiquiátricas son muy complejas de manejar muy diferentes de unas personas a otras tardan en hacer efecto y a todo esto estás introduciendo una desintoxicación de drogas a veces aparece la metadona también entonces es muy complicado a veces decidir si un cambio de comportamiento de actitud es debido a la medicación a que ha desaparecido la droga de abuso al entorno al entorno que también entonces bueno aunque somos conscientes de que el abordaje siempre tiene que ser biopsicosocial incorporar un poco toda la perspectiva esto es una complejidad añadida importante ¿y qué droga que domina el consumo? el policonsumo sobre todo heroína y cocaína en consumidores tradicionales por decirlo las personas que están en nuestros programas de tratamiento ¿el consumo? cocaína cocaína heroína por supuesto el alcohol que está ahí presente prácticamente siempre y el tabaco que ya no y el cannabis bueno me decían no sé si ahora con respecto a Castellín no sé si existen datos para encuadrar un poco en qué situación estamos o no sé si habría alguna creo que prácticamente no hay diferencias en nuestra ciudad respecto un poco a la situación de la comunidad destacamos a nivel nacional pero esto te lo dejo a ti en el consumo de alcohol un poquitín efectivamente habitualmente las tendencias sobre el mantener llevamos bastantes años con tendencias de consumo más o menos sostenidas pero en relación al ámbito nacional Castilla y León destacamos pues porque nuestros jóvenes son empiezan un poquito antes a consumir y las prevalencias de consumo son mayores por eso es importantísimo volver a recargar el mensaje de intentar hacer intervenciones preventivas comunitarias integrales de cara a reforzar un poco la postura de que en menores alcohol no en este sentido comentábamos como el discurso social respecto al consumo de tabaco ha funcionado ha funcionado de manera espectacular hoy a nadie se le ocurre encender un cigarro en un recinto público en una cola de un supermercado casi casi ni en un parque casi ni por la calle es decir un fumador en un momento dado enciende un cigarro en un semáforo y se te pone una viejecita al lado y no sabes que hacer con el cigarro casi porque el humo le pueda ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que el discurso social funcionó no solamente una ley que pueda penalizar el consumo de tabaco en según que ambientes ¿vale? tenemos que conseguir esto con el alcohol si no conseguimos esto con el alcohol no vamos a poder avanzar por mucho anteproyecto de ley que pretenda penalizar a los padres y tu hijo la perspectiva y el planteamiento tiene que ser global tiene que incorporar a las familias a la comunidad en general al medio educativo entonces bueno no lo tenemos muy muy fácil pero hay que ir un poco en esa línea los datos decías que aquí empezaban algo antes los jóvenes a consumir alcohol ¿cuándo empiezan aquí? la media suele estar en torno a los 13 años ¿y en la final? un poquito más arriba estamos hablando de que son en torno a los 14 más o menos sí ¿en cuanto al número de que consumen? ¿de las personas que consumen? proporción con los comercios que había más no sé si a nivel nacional de ahí empiezan a ser consumidos y la prevalencia es mayor o sea si se tarda más tiempo en la prevalencia que consumen mayor número de adolescentes pues vamos a ver estamos hablando de puntuaciones un poquito por encima tampoco es alarmante y significativo el consumo de los adolescentes en relación a la media nacional o sea en general los adolescentes las prevalencias de consumo de consumo experimental suelen estar en torno al 80% a nivel nacional ¿vale? y en el último mes que es otro de los datos en torno al 68% por ahí a nivel nacional y aquí estamos unos puntitos por encima de la última encuesta las TUDES no han salido todavía los datos a nivel regional tenemos solo el enfoque nacional entonces en los últimos dos años no sabemos muy bien que ha pasado pero bueno en general estamos algún punto por encima en relación a la muestra nacional ¿no se ha realizado un porqué por encima o no sé si comunidades productoras de alcohol tradicionalmente tienen que casarse más cercanas con el cielo o no? pues entendemos que hay muchas variables culturales que están influyendo creemos que una puede ser esa también pero exactamente no lo desconocemos pero fíjate cuando hablas de comunidades propias consumidoras de alcohol supongo que te estás refiriendo al vino exacto al vino y el vino no es precisamente la droga que consumen los jóvenes es decir cuando hablamos de botellón no se llevan botellas de brick de Don Simón y hacen el botellón con el brick de Don Simón no se llevan botellas de más o sea alcohol de más alta graduación o sea que el vino que luego aparece hoy por hoy no es un problema precisamente en los jóvenes lo que pasa que quizás sí que es verdad que generacionalmente los que tenemos las edades nuestras que podríamos tener hijos adolescentes o en nuestras edades sí que utilizábamos bastante las bebidas fermentadas pues al inicio de los consumos a la época adolescente y ahora es otra realidad pero muchas veces yo creo que eso también tiene que ver con que los padres en algunas ocasiones trasladan su experiencia a la actual que no tiene nada que ver y eso puede también estar influyendo cómo ha cambiado el patrón de consumo y cómo los padres seguimos pensando y las madres en nuestra adolescencia es que es distinto ahora sí que es verdad que los consumos suelen ser más de bebidas de alta graduación no tanto de bebidas fermentadas los combinados y sobre todo también son más intensivos o sea ahora quizás lo que preocupe son las borracheras y los consumos en atracón o que se denomina binge drinking actualmente que son que los adolescentes beben cinco más unidades de alcohol en menos de dos horas es decir en poquito tiempo concentran una cantidad importante de alcohol consumen una cantidad importante con los daños que eso puede estar estudiado y repercute a nivel sobre todo del desarrollo damos cuenta que los adolescentes eso está en una crítica a nivel de desarrollo fisiológico psicológico y luego también que el alcohol afecta determinadas áreas que son muy necesarias para esa etapa a nivel de concentración atención a nivel cerebral del hipocampo que tiene que ver también mucho con el control de impulsos es decir que por una parte quizás la comparativa que hacemos nos olvidamos de muchos factores presentes que están en este momento que en nuestra época no estaban y por otra parte también tenemos que estamos hablando siempre de población adolescente consumo de alcohol población adolescente con el tema de los adultos sería otra reflexión y otro enfoque en cualquier caso la ley dice que los menores de 18 años no pueden beber alcohol ni vino ni cerveza ni alcohol se observa la relación entre ese consumo de alcohol que entraran entre los jóvenes y luego la entrada al consumo de drogas es decir se podrían enlazar esa prevención del consumo de alcohol con el posible o potencial consumo de drogas en el futuro vamos a ver es una teoría altamente estudiada la teoría de Candel que habla de cómo las personas que se inician antes el consumo tienen más probabilidades de empezar a consumir antes otras cosas y seguir consumiendo efectivamente lo consideramos que es un factor de riesgo no hay una relación causal entre empiezo antes y acabo teniendo problemas o consumiendo más drogas pero que duda cabe que de alguna manera es un factor que influye que puede incrementar el riesgo de anticiparte otros consumos y tener mayores problemas o sea así que nosotros en nuestros tratamientos con las familias y con los adolescentes intentamos que o quizá el mensaje cortito claro y sencillo es cuanto más tarde mejor porque lo de no consumo es complejo pero cuanto más tarde mejor efectivamente porque de ahí estás ganándote un poco todo el tema de la madurez y vamos con ventajas empezamos bastante lo que más tarde lo que más tarde lo que más tarde vamos a ver Gracias.